A ti te gusta como mover booty Como a Rosalía con Arturi La cabina de Efe sin censurir No sé que te gusta A ti te gusta como mover Hola contigo, dime de tu historia Anda con una amiga hasta para su novia Novia, novia Pa' que lo mueva Y de pa' que lo mueva A ti te gusta como mover booty 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 Yo te comí esa entera Mami, no importa el dicho Mendo en toda la cartera completa Mami, yo te comí esa entera Explotamos la discolara que quiero Encima la mesa y no me interesa Me tiro mis pasillitas, sorpresa Suena pesa como duquesa Me detestó aquí en la parte de la cabeza A ti te gusta como mover booty Como a Rosalía con Arturi La cabina de Efe sin censurir Yo sé que te gusta aprender booty Como Hakuna Matata, Timón y Pumba Quiero llevarte a la jungla Vámonos de fiesta, vámonos de rumba Que la música te confunda Que bola contigo, dime de tu historia Anda con una amiga hasta para su novia Novia, novia, novia Pa' que lo mueva Dile pa' que lo mueva Produciendo El Rapa Al Chub, Al Chub D.I.D.A.V.E L.I.D.O.S.E De la Valle L.I.D.A.V.E